Hugo, Hugo, ¿dónde está esos chelitos? Hugo, Hugo, le estamos tocando la puerta y espero que aparezca ese dinero. Usted sabe bien de lo que estamos hablando. No se haga chivo loco. Ay, no, que fulano diga que... Hay denuncias, que hay código de ética dentro de lo que es la presidencia. Usted lo sabe, para los funcionarios públicos que están para denunciar cualquier persona y que se investigue. Usted no puede estar cerrando la boca al que le dé la gana. Si lo que está mal, está mal. Y si Luis Abinale le está llamando la atención, usted sabe que se la está llamando, es por algo. Y si usted se quiere justificar en los medios, también es por algo. Empiece, no sé cómo usted lo va a hacer, a aclarar, a dilucidar, doctor, toda la bendita prueba, doctor. Y la fiscalía, ¿por qué no se mueve, doctor? No pone movimiento en la acción pública, doctor. La fiscalía de este gobierno, ¿qué es lo que pasa, doctor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para que miran qué le pasamos en el 2024?